El pleno Votos abstenciones Votos en contra El segundo punto, la elección de enfoque para el sustituto del Ayuntamiento de Villanotilla Lo vamos a dejar encima de la mesa Hasta que se hagan un par de aclaraciones que tenemos que hacer Y en cuanto estén hechas lo volveremos a plantear El tercer punto Ah, hay que votar el dejarlo encima de la mesa Votos a favor de dejarlo encima de la mesa ¿Turno de turno para hacer alguna consulta? Si lo dejamos encima de la mesa, no Como está el punto, habrá que derivar No, no, si se deja encima de la mesa no hay no es el motivo No es el motivo porque es la tercera vez que viene al pleno Que ya se lo he comentado ¿Has dicho determinadas cosas? Esterifíquenos, por favor No, no, no es el motivo No es el motivo, si se va a poner encima de la mesa No es el motivo que sea necesario, estoy diciendo que no puede verificar que es lo que ocurre No Porque son tres plenos Que si, pero os he dicho que quieran hacer unas aclaraciones ¿Cuál es? Pues que la persona elegida Tiene que, tenemos que aclarar si está inscrita en un sindicato Y si está inscrita en un grupo político Y ya está, en cuanto se aclare la situación, pues se volverá a aclarar ¿Votos a favor? De dejarlo encima de la mesa ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Ese empate? Hay que hacer una segunda votación ¿Votos a favor? De dejarlo encima de la mesa ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Segunda, aprobación de las festas locales para el año 2023 Vista la solicitud de la Licenciatura de los Trabajo Consejería de la Comunidad Maril De fecha 22 de septiembre de 2022 Registro de entrada en elímico de 525 barra 2022 De fecha 3 de julio de 2022 Vista la necesidad de determinar las fechas de las fiestas locales para el año 2023, por esta alcaldía presidenta se propone al pleno de la corporación local en uso de las competencias presenta la corporación del presente acuerdo. Primero, declarar que para el año 2023 se consideran como fiestas laborales locales el día 29 de diciembre de 2023 y el día 29 de diciembre de 2023. Comunicar el presente acuerdo al Centro Directivo para el Conocimiento y Efectos, publicar en el tablón de listas de la Ayuntamiento de la Identidad y la General Conocimiento de la Población, apuntar a la alcaldía para afirmar de cuantos documentos sean necesarios para la constitución del presente acuerdo. ¿Alguna cuestión? ¿En el cargo? No. ¿Sabes? No. Vale. ¿Votos a favor de la propuesta? Alcidente. Siguiente punto son dar cuenta de la información de la intervención del control de cuenta concesión de espeza, que desde que la operación es también de la aplicación a presupuesto. Segundo, la aplicación de cuenta de los informes de control financiero definitivo sea realizado durante la ejercición de 2021. Sexto, de acción de cuenta del informe de resumen anual del Ayuntamiento de Vivantía de los resultados del control interno que se establece en el artículo 213 del test refundido a la regla de la sacerdad local del artículo 2021. Da cuenta de la auditoría del sistema anual de verificación del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento del régimen contable de facturas. Da cuenta de la liquidación del presupuesto del artículo 2021. La acción de cuenta del informe anual emitido por la Administración General del Ayuntamiento de Vivantía sobre las resoluciones adaptadas por la Presidencia de la Alcaldía de la Entidad Local contra las salas de los repagos efectuados, en su caso la opinión, el órgano competente de la Administración en cuestión de tutela, las principales anomalías de materia de ingreso, los informes de omisión de función interventora y los resultados del control de cuentas, la justificada en anticipo de caja de ejercicio 2021. Da cuenta de la información a comunicar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ode 2.105-2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista a ser la ley orgánica 2-2012, 27 de abril, hasta el de la presupuestaria y sesión de la financiera. Da cuenta de la preparación de intervención desde la última sesión albinaria, da cuenta de la decreto de alcaldía, presidencia desde la última sesión albiteraria. Se han presentado, acaban de entrar, unas emociones sobrepuestas. Yo, como digo siempre, estaría bien que llegasen un poco antes para que pudiéramos analizarlas. Entonces, las ha presentado Ciudadanos, entonces, un poco las... no sé, las de eso... Sí, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. El problema que tenemos es que, claro, nosotros tenemos que tomar decisiones sobre cosas que no conocemos. Vale, vamos a ponerle la palabra. Sí, vamos a ponerle la palabra. Ahí estamos, pues, para contarle la ausencia de la ley. Se presentan como ausencia, volvemos otra vez a lo mismo, porque ya llevo, no sé si son dos años, o ya no sé cuánto tiempo, esperando que me diga usted cómo tengo que presentar las emociones sobrepuestas para que vayan en el orden del día. Con tiempo. La he presentado dos veces con una estallación, por favor, me va a dejar, me dice, ¿Va a estar interrupiéndole continuamente? No. Se lo pregunto para ya tenerlo antemano, o sea, a ver, lo antemano, simplemente. ¿Me va a estar interrupiando? No, 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 no está. ¿Qué hacemos? Le pregunto, ¿me va a estar interrupiando? No, no, continúa. Vale, bueno. Entonces, llevo más de dos años esperando, de hecho, el pleno pasado le hizo la pregunta, se la volví a recordar otra vez para ver cómo se podían presentar en el pleno de Villamantilla las propuestas o emociones para que vayan en el orden del día. Y ahora hemos presentado propuestas y emociones con antelación de un día, cinco días, una semana, un mes, incluso mes y medio. No estamos, no estamos. Y el niño, estoy argumentando, estoy argumentando una cuestión. No, 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 pero le tengo que hacer una introducción de orden. No estamos, no, no, sí, no estamos argumentando sobre la presentación de propuestas. Estamos en la propuesta. Y le estoy contestando a usted porque dice que lo he presentado en el último momento. Entonces, le estoy explicando por qué. No, no está preguntando por qué. No, no está, está usted justificándose de la forma de presentarlo. Porque no. Le estoy diciendo que está presentando propuestas con alteración de un mes, una semana, un día, y siempre las trata usted de urgencia. Pero esa no es la cuestión. Entonces, como siempre las trata usted de urgencia, pues las trata de urgencia porque siempre las trata igual. Esa es la propuesta. Por favor, no volvéis que cumpla su palabra. No, 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 perdón. Ay, por Dios. Le cuento la palabra porque le tengo que contestar. A este punto nada más. A este punto nada más. Porque este no es el punto de la moción. Es una cosa que usted... No. Yo lo que le digo es que las mociones, aunque sean de urgencia, las tiene que presentar con cierto tiempo. Y eso es lo que dijimos al principio. No me conté a hablar. ¿Qué legal? No. Totalmente. Con cierto tiempo, con cierto tiempo, para que los demás, para que los demás podamos analizarlas, que podamos contar y que cuenten ellas. Es lo único que se da de nosotros. Y además, figure en los primeros premios. No, pero no cuente usted... Que no, que no se puede dar. Pasemos a las mociones. Pasemos a las mociones. La primera propuesta. Además, le van a resultar familiar, así que va a saber usted perfectamente. O sea, no se preocupe que no son nuevas. Le van a resultar ustedes familiar. Continúe con la propuesta. Cuando estoy continuando, es usted que deja de molestarme. Vamos a ver si es posible que cumpla usted la palabra. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad es que a mí me da un poco de, no sé ni cómo calificarlo, tener que traer tener que traer otra moción propuesta al pleno que se aprobó con mayoría y no se ha llevado a cabo. Y entonces, como no se ha dado a cabo, pues han pasado más de dos años, la volvemos a ver, pero si es posible que usted haga algo por los vecinos del pueblo, los desfibriladores. Yo no sé si se han comprado o no se han comprado. No tengo información de que se hayan comprado. ¿Se le están las respuestas a la planta? Estoy hablando de él. Estoy hablando de él. Bueno, pues ahora... ¿Se leen usted las respuestas a la planta? ¿Se leen usted las respuestas? ¿A que no se leen las respuestas? Me leen más que usted. Pues entonces, dígame la respuesta que le dimos a la planta de los desfibriladores. En la propuesta. En los dos, en el... Hace la opuesta. La propuesta. Dígame, dígame usted la respuesta que le dimos. La propuesta. Dígame la respuesta que le dimos. La respuesta está clara. No, no, si la... ¿Podríamos que pongamos los desfibriladores en el gimnasio? Pero, no, 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 no. Porque usted se ha leído la respuesta. Estamos en una moción. Que sí, pero que usted ha dicho que usted nos pregunta que por qué no se ha hecho. Se lo contestamos en una pregunta. Vamos a ver. Yo traigo aquí lo que sea conveniente y usted contesta lo que sea conveniente. No, no, pero... Pero, no, no. ¿A la propuesta usted a mí no le hace preguntas? Que sí. No, no, no. Yo le tengo que hacer preguntas porque usted me pregunta. Y yo le digo, pues, se lo digo. La pregunta que usted me ha hecho está contestada en una pregunta que hizo usted hace dos plenos. No, no, no. No, no, no. A la pregunta que usted ha dicho. Usted ha dicho, está dando los desfibriladores y ya se le contestó. Y se le contestó claramente. Y ahora le vuelvo a la vez a la propuesta. A la propuesta. A la propuesta. ¿Los vamos a poner? Sí, que sí, que sí. Por si estima que esos gente no se han ido igual. Yo sé, ¿están puestos? No. Ya está. ¿Es un rato? ¿Es un rato de tapón? ¿Están puestos? No, no, no. Lo que vale es que... Tres años. Tres años sin poner unos desfibriladores que están aprobados en el 2019. Pero que sí. Tres años sin poner los desfibriladores. Queremos desviar las cosas, pero la cosa es clara. Tres años sin poner los desfibriladores. Pero es que si usted, si hubiera leído las preguntas, no lo hubiera tenido que... La realidad es que son tres años sin desfibriladores. Y le contestamos que si iba a dar con el próximo presupuesto, iba porque el problema es que no había dotación presupuestaria. Tres años. Tres años. No un presupuesto. No dos presupuestos. Tres presupuestos sin poder comprar los desfibriladores. No, se equivoque usted. Se equivoque usted. Porque se propone que en el 2000 se propone en el siguiente año. Es un presupuesto nada más. Yo propuse, yo le contesto, y se lo pongo en la respuesta. Lo propuse, lo propuse, no, ahora me escucha. No, y 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 no me interrumpa. Y no me interrumpa. Escucho. En la respuesta se lo dije. Se lo dije en la respuesta. El, lo íbamos a, estaba propuesto para los presupuestos de la medición, pero no se hizo figurar. Y yo lo propuse, y le puedo enseñar mi correo diciendo que se tenía que meter en los presupuestos, y no se puso. Bueno, pues no se puso. Yo también, fui la misma también, la misma sorpresa, de que no se había metido cuando fuimos a decir, tenemos que comprar los desfibriladores, no estaba. No estaba. Y era para el presupuesto. No estaba. Los apósitos que los damos nosotros, pero yo no paso la partida presupuestaria. ¿Se equivocó? Sí, sí, sí. Hay una persona. Hay alguien que es culpable de eso, ¿no? Siempre hay alguien culpable. No, ya. Incluso nosotros, pues no revisarlo seguramente. Vale, vale. ¿Está justo en el proceso? Sí. Volvemos. No, no, pero... No ha sido posible y le podremos enseñar lo que no ha sido posible. No ha sido posible. Es que la propia contabilidad municipal permite... No ha sido posible, Ismael. Y si querés, te enseñamos lo que no ha sido posible. Entonces, para el 2023, haremos la... Por lo cual, si queréis, lo votamos, porque está posta la respuesta que para el próximo presupuesto se iba a atender, que estuvieran los propios del lado hoy, mentiros en los presupuestos. O sea, que si querés, lo votamos o que ya está en la presentación. No, vamos a votar la urgencia. Entonces, votamos la urgencia de la propuesta. No, ahí va a una de las respuestas. Mira, fuera de la discusión política. que estábamos intentando justificar una decisión política para modificar la propuesta intentamos modificarlo una vez y no se puede decir el problema está fundamental en que todos tengamos caso que todos estaban de acuerdo en que su servicio esencial de igual manera que usted aprueba usted y el equipo de gobierno momentos de urgencia como hemos tenido que aprobar fenómenas y cualquier cosa y se ha tenido que aprobar con urgencia en este caso este tipo de servicios este servicio de que ha propuesto en este caso lo que es normal que la propia comunidad de madrid deportes te está obligando a tener que tener un defibrilador siempre está obligando ya en los centros educativos o los centros de gimnasios en otro tipo de cuestión está obligando a hablar de esto es desubilador que se ha desbañado una vez más desfibrilador es a los que hagan uno de los sitios que hay no hay claro pero claro pero que no 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 hay no hay no hay es que estamos de acuerdo y lo contrario pero si no estoy haciendo lo contrario yo lo que explicaba es que ya nosotros, y este me ha dicho, es que esto, no, no, yo le contesté, y está contestado, y está dicho, porque nos había llevado, porque está dicho, porque escrito, y lo que íbamos a hacer. Porque nosotros hay que, igual la hemos llevado, y igual la hemos llevado, y todos tuvimos una modificación para la base de ejecución, igual, de igual manera, se pueden hacer una apreciación de créditos, de igual manera, se acuerdan el presupuesto, de Rashoguan, primero, bueno, a ver, está claro que es una cuestión política, y luego, no, no, es eso de, no, está probado, está probado. ¿Cuál es el mecanismo para poder ampliar este tipo de partidas si están de acuerdo? Que no quieren, que no quieren. Escúchame, Inmael, escúchame una cosa. La única cuestión de las mociones, si no... Porque es que una vez intentamos modificar una moción y parecía que no se podía modificar. Usted se ha modificado una moción presentada por el Partido Socialista y otra moción por Ciudadanos y todos estuvimos de acuerdo. Pero antes se presentó una modificación conjunta. Yo presenté una moción, aquí se debatió que mi moción no era adecuada. Ustedes presentaron una moción y yo estuve de acuerdo en incorporar la moción en moción. Y yo no negué jamás, si es que llevaba razón. Podía ser mucho mejor con la ampliación que había. Pero es que, pero no sé... Pero el sistema no funciona. Tengo que presentar mociones por urgencia. Pero a mí no parece... No, pero sí, si se presenta a un buen tiempo, perfectamente. Porque tú le presentas con tiempo y yo te puedo hacer una propuesta a la que tú haces y hacer un consenso. ¿Se puede presentar una moción? Pero... Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Se ha hecho. Todo es legal, completamente. No. Y se tratan todas las propuestas de la oposición, se tratan por urgencia en este pleno. Por lo tanto... No. Pero si no es esta oposición. El procedimiento no es. Totalmente legítimo, pero correcto. Sí, pero nos obligas a votar en contra porque no las... ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Y las que se han presentado por esta alteración que ha votado... De hecho, esta la vamos a votar en contra porque ya está aprobado. Esto. Porque esto ya está aprobado. Sí, o sea, aprobado está del 2019. Y está ya contestado, indicado lo que vamos a hacer. Por eso le justifico que vamos a votar en contra. La ausencia la vamos a votar en contra. Lo que está acusando desde el 2019. No. El 2020. ¿Seguro? Del 2020. Una cosa es tu propuesta. La otra es tu propuesta. No se preocupe. Vale. No se preocupe que aclararemos la fecha. Pero sí. Está contestado. Está contestado. No puede estar contestado, pero van tres presupuestos sin haber destinado un euro a la vicepresidenta. Está contestado. Tres presupuestos. Yo creo que está clarísimo. Sí. Vale. Ya está. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra de la urgencia. Segunda votación. Votos a favor de la urgencia. Vale. Votos en contra de la urgencia. Se acuerda por voto de calidad de la urgencia. A su alta en la calea. aquí es referente se votó en contra en su momento pero como creemos que sigue siendo necesario lo volvemos a traer con una especificación y quiero que me aclare antes porque si es así y están compradas y ya se está dando uso no retiro el punto de ser las canastas de minibás que te dijo usted que están compradas vale vale es que no nos han informado pero no es la cuestión ahora la pregunta tiene a ver está comprada, se ha utilizado, sí porque no se puede porque es que hay motivo de que un chapar no, un momento hablamos con los entrenadores y le dijimos que cuando quise se la montábamos pero hay que retirarla porque tú ya sabes que no solo el hecho de que la chacuda cae fácilmente es de verdad que es difícil moverla porque cuando estuvimos jugando el otro día estaban bastante duristas pero el problema es no solo que se muevan sino que nos las quiten porque son fácilmente simplemente hay que abri el depósito del agua y se las llevan con una facilidad dos personas tenemos que fijar dos pequeñas y dos grandes a lo mejor es una posibilidad o sea, es decir porque es que ¿sabe lo que pasa? que es que tenemos muchísimos niños que juegan de edad de pequeña pero que no los que tienen y además que están jugando mucho pero es un maestro yo hablé con Javi y le dije solo nos tiene que decir que día vais a venir por retomar esa parte como además lo ponía la propiedad se que iba a consultar como no nos informaron que dijimos que no informaron pero no lo sabíamos no pasa nada si la quise aclarar pero sí que es cierto que se me viene a la cabeza el primer punto sí que es volver a pedir que por favor que por favor como luego no se lo pido por favor en la exposición es muy claro el punto que se salen dos canastas regulables en altura que lo valoren por favor que lo valoren o sea en las propuestas claras dos canastas regulables no pasa nada o sea el coste es mínimo y se me ocurre se me ocurre respecto yo creo que por donde iba Ismael ese punto 2 que era duro pero sí es cierto que se podría hacer y quiero incluir en la propuesta que padres padres x no que sea los entrenadores puedan solicitar al ayuntamiento utilizar esas canastas bajo su responsabilidad porque si se juntan varios niños que puedan utilizarla eso lógicamente eso sí se juntan pero eso no es problema eso lo pueden hacer porque informamos a los vecinos que pueden solicitar eso se comprobar de usted sí, sí, no, no, no sí, sí eso es lo que ha dicho a mí a mí me han llamado a este verano para preguntarme si podían utilizarla y de hecho se han utilizado cuando se han hecho los campeonatos de baloncesto y yo a Javier que es uno de los entrenadores la propuesta quedaría yo se lo dije por retomar la propuesta que quedaría bueno, es claro cualquier vecino que necesite utilizar las las canastas siempre que se comprometa siempre que no sea simplemente para la propuesta quedaría en la solicitud de poner las canastas regulables y que los vecinos puedan solicitar solicitar al ayuntamiento a la utilización de las canastas de milibandes esa sería la propuesta que presenta el otro grupo de acuerdo pues Ricardo nosotros no porque ya tenemos unas canastas que son regulables y simplemente las colocamos que las tenemos nosotros que no bueno me gusta nada ya me gusta en el piojo pero y por qué no se sacan porque es que no se puede tener no se puede tener no se puede tener no se puede tener no son regulables son regulables son regulables son regulables no yo estoy hablando de las canastas grandes las canastas grandes para adaptarlas es que es un malo es que ya las tenemos no no están puestas en la pista de caldera el caldera por favor una cosa son las canastas de mínimas que es posible y otra cosa son las canastas que hay fijas que puedan estar dos de ellas un poco más bajas porque hay diferencia de edad de la gente que juega de los niños que juegan al baloncesto es lo mismo de la otra vez que se puedan regular y las puedan bajar para que haya unas más bajas y otras más altas y aparte encima está la de minibásquet perfecto si estoy perfecto es que si haces eso de las de minibásquet ya no tiene sentido ¿por qué? porque eso no tiene sentido no, no, no una cosa es que son regulables y otra cosa que son para niños pequeños no vale, para niños pequeños y para mayores Ricardo, déjame hablar y escúchame que las de minibásquet son regulables y vale tanto para niños pequeños como para niños grandes nosotros las podemos colocar y jugar fútbol baloncesto para mayores tiene que colocar usted pero un niño si va un niño de 10-11 años si va allí no puede estar jugando con unas canastas pero es que es además ya está entonces voy a hacer una cosa como vemos que no llegamos a un acuerdo voy a dejar solo la propuesta en que los padres puedan pedir las canastas de minibásquet y bajo su responsabilidad la puedan utilizar sin que tengan que ser los entrenamientos formales ¿así le gusta la propuesta? ¿la votamos? ¿así? eso lo tenemos que votar en pleno y yo le hago la propuesta ¿hemos modificado la propuesta? pues yo le hago la propuesta yo no veo que sea necesario ah, que no le ven necesario ¿le duele? no que el ciudadano se haya tratado ese tema no, no ¿qué va? ¿podría estar en marcha? ya hemos puesto la... no, estar en marcha nos estoy diciendo que los padres puedan que usted no... los padres pueden porque se lo hemos solicitado ¿no? ¿se lo hemos solicitado? ¿cómo que no? ¿pero se lo hemos solicitado aquí? que sí, pero no pues entonces ¿le importa que la propuesta se llegue a cabo? no, no, no usted haga la propuesta y yo votaré y lo que nosotros pensemos que es adecuado está la propuesta está la propuesta que los padres puedan utilizar las canastas hay que aprobar la ofencia de la propuesta ¿no? sí votos a favor de la ofencia de la propuesta votos en contra de la ofencia de la propuesta segunda votación votos a favor de la ofencia de la propuesta votos en contra de la ofencia de la propuesta se aprueba la tercera moción la tercera moción tema sanidad igualmente es una propuesta parte de la propuesta se trajo a principio de legislatura no hemos tenido información de nada si hicieron preguntas de contestar pero yo sigo teniendo la propuesta porque quiero que se envíe un comunicado a la Comunidad de Madrid instando a la ampliación del servicio de atención primaria sobre todo en lo que hace referencia a la ampliación en horario de tarde porque tenemos vecinos que nos han pedido que por favor a ver si podría ser que por la tarde tuvieran asistencia porque por la manera nos es complicado ir y pediatría que no tenemos en el pueblo esa es la propuesta que traemos al pleno mira nosotros yo si quiero que opinen mis compañeros también si quieren si no están de acuerdo conmigo pero yo creo que está muy bien esto de los guindis al sol que a Ricardo le encanta los guindis al sol y sabe como están las condiciones ahora mismo de los centros de salud y lo que está lo que está habiendo en los centros de salud entonces ahora mismo ampliación del horario de tarde en un centro como el de Villamantilla que tenemos el horario de mañana completo es una comida completa completa es que además no sé cómo ni se te pasa por la imaginación hacer esta propuesta salvo que lo que quieras lo que quieras claro todo lo que te piden los vecinos lo compones es que es imposible no, no, no no tienes la palabra que no tienes la palabra claro que no tienes la palabra vale entonces entonces en este tipo de cosas a mí me parece una hay que tener propuestas que sean inrealizables y ahora mismo esta propuesta no es realista no, no, no una cosa es lo que a mí me gustaría a mí me encantaría no, no no, no espera 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 no, no, no yo te enmino yo te enmino y ahora lo dejo hablar no, no, no yo te enmino y ahora lo dejo hablar me gustaría que te explicas no, no, no era lo último que has dicho al final bueno la cuestión la cuestión es que la cuestión es que ahora mismo pues es que a mí pues hay que ser hay que tener propuestas realistas no es una propuesta realista a mí también me encantaría no, no que me ibas a preguntar y a ti no te gusta ya pues no te gusta ya a mí me encantaría a mí me encantaría que tuvieramos urgencias aquí 24 horas pedimos urgencias 24 horas no podemos pedir ¿por qué no podemos no, no Xavi vamos a pedir vamos a pedir vamos a pedir venga venga habla 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 Ismael habla Ismael habla Ismael por favor no, no bueno habla primero Xavi y después y luego en un segundo seguramente seguramente pero déjame que oye me doy la ocasión por la ocasión está bien el alcalde dice esto no es realista mi pregunta es ¿por qué no es realista Toni? contéstame tú no es realista es realista es realista es realista es realista es realista hay un albú hay navaltanero tiene atención en todo el aspecto 24 horas navaltanero con el 10 mil a distante venga te estoy preguntando que me gustaría que explicaras el pleno me gustaría que explicaras el pleno de viva voz ante las cámaras y ante la gente que va a ver la gente no ha entendido perfectamente no es realista me gustaría saber explicaras a los vecinos no a mi que yo ya tengo la respuesta y la fórmula hecha vale que explicaras a los vecinos porque no es realista que un alcalde del partido popular que un alcalde del partido popular sea el partido que sea que un alcalde del partido popular en la comunidad de madrid que es la comunidad más rica de españa no puede solicitar una ampliación del servicio de atención primaria en villamantilla no quiero que lo expliques la atención primaria la hemos ampliado y nos ampliaron a toda la mañana quiero que lo expliques si sabes por qué comienzo voy a dar la respuesta y la voy a dar con el retomento a la comunidad del turno miro ya pues no a ver nosotros teníamos pensado abrir este debate pero en la parte de los lobos porque estamos preocupados al igual que en muchos municipios de la comunidad de madrid con el plan de en este caso entendiendo que no quiere salir de su boca y entiendo por qué es ahí de su boca el plan de desarrollo que se tiene planteado para los centros de salud pero no tiene nada que ver con esto bueno si, 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 tiene si, tiene si, tiene en absoluto esto no es cuestión de nada nosotros ahora mismo y ya que nos permitimos el debate que has abierto tú de cuál es por qué no querías o por qué tú veías que no era posible no lo ha explicado no lo ha explicado perfectamente estamos en un plan de desarrollo en el cual hay un plan de desarrollo por parte de la comunidad de madrid donde van a desaparecer muchísimos servicios de muchísimos centros de salud evidentemente por el momento el centro de como hombre el plato ya tiene reducido el 50% sus servicios digo por lo que las cosas como dice esto se aprueba en los decretos en el plan de la comunidad de madrid y esto es público por lo tanto por mucho que queramos decir lo que queramos decir los servicios y los sanitarios se están enfrentando la calle con vueltas y cuestiones y no hay ningún sanitario que haya salido a la calle diciendo que se han ampliado ningún servicio en ningún centro en ningún centro ¿vale? solo se han ampliado servicios en hospitales no puede ser porque en hospitales se están enfrentando a la calle no no vamos a ver se están enfrentamientos ya se ha reducido el centro de salud y no toquemos ese plan porque si quieres ahora mismo empiezas a sacar todos los datos o pongo ahora mismo todo lo que tú quieras de cuestiones a ver este punto ya está saliendo pero que esto esto que se lo plantea no tiene nada que ver con eso tiene una cosa que ver bueno claro que es importante que es importante que tengamos claro que los ayuntamientos pequeños y los municipios pequeños no tenemos la misma calidad en la prestación de los servicios que los ayuntamientos con una población enorme y eso es verdad y te vas a decir que es verdad eso es verdad y si no hay más discriminación también hay que decirlo y eso sucede en hombre hay que ir a los discriminados en segunda porque si no soy es un único no lo contiene es un único no lo contiene no lo contiene ya no pero sabemos donde vinimos pero vamos a ver pero todos los he encantado ya que hay en el tiempo que nos explique lo que tenemos que tener lo más próximo posible es que es importante la gente es que pasa que porque vivimos en el rural y estamos en el estado de verdad de verdad de verdad esto contestaba a la compañera que ha hecho una ilusión escucha no a ella tú tú crees tú crees que ahora mismo la gente del llamanito está desamparada en sanidad vamos tío pues sí lo digo venga sabi sabi sí puedo decir lo que quieras pregúntale a la mayoría de los vecinos si están desamparadas en sanidad vamos que no tienen vista si no tenemos si llegan al centro de salud y nos hacen en el momento simplicita que me estás contando sabi que aquí estamos desamparados venga que más quisieran tener en otros sitios el centro de salud que tenemos nosotros sabi no me digas hombre hombre no me digas yo lo que sé quiero que sea Ricardo habla yo lo que sé yo lo que sé es que yo sé personalmente donde vivo y cuando me vine a vivir sabía sabía lo que había y yo también y yo también y yo también yo también os digo una cosa yo cuando he necesitado ir al centro de salud pues a lo mejor a mí me han dado cita enseguida cosa que otros compañeros míos que viven en Madrid piden cita al centro de salud y le dan para la semana siguiente habiendo horario por la mañana y por la tarde y es imposible ¿quién es ciudadano de primera? ¿quién es ciudadano de primera? exacto exacto al igual que tú sabes con donde vives también tienes que haber leído la constitución y los artículos que pone la situación que dice cuáles son las necesidades si yo no me canto quiero terminar déjame decir no, no, no cuando hablamos de ese tipo de cosas hablamos de todo no solo hablamos de sanidad hablamos de transportes hablamos de cuestiones y cuáles son los criterios que se marcan no solo a nivel comunitar y a nivel estatal donde se está primando a los grandes municipios por debajo de los pequeños municipios y punto y eso tiene discusión y no tiene discusión es decir porque eso es así es decir pero eso es tenerlo no se disculpa y luego puedas acceder sí pero tú tienes un mecanismo de transporte por este otro ejemplo donde te viene una tu busca no se cuanto tiempo y tú no puedes distribuirte y te tienes que mover con coche es cierto o no es cierto no es discutible es lo que hay y tú quieres tener aquí un hospital en Villa Manía es imposible estoy de acuerdo contigo pero tener aquí también un tranvía que pare aquí hombre claro evidentemente son cuestiones son cuestiones de orden y yo cuando decido donde vivo decido donde vivo eso no significa que no tenga las necesidades que pueda tener cualquier otro tipo de municipio con referencia a eso tenga de centro de salud lo sigo diciendo estamos en el plan pregunta estamos en el plan en el cual por el momento no se nos va a reducir esos servicios que dice Laura que hasta ahora se prestan perfectamente cosa que no voy a entrar a discusión porque también los utilizo y hasta ahora no tengo ninguna queja y los utilizo somos conscientes o sea que no hay es una cuestión de cualquiera pero se va estamos dentro del plan donde se va a reducir no esto no esto no lo tienes claro digo que quede claro que quede claro en la cámara el señor acaba de decir que no me parece fenomenal que no tengamos sorpresas mi exposición por favor mi exposición es que además de adherirme a la propuesta que hace compañeros de ciudadanos sí que me gustaría añadir el tema de quiero saber el tema de las urgencias porque es uno de los servicios que se está desmantelando en la Sierra Oeste entonces como Villamartilla está en la ¿pero se lo vas a poner a hacer las preguntas? sí no bueno porque ahora estamos en la moción esta ¿a esta moción no se le podría la dedicada? claro sí yo sí yo no tengo ningún problema en la no no pero te va bien sobre lo que aquí nos ha expuesto el compañero sí 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 pero es una cosa muy rápida se ha atado con la gente para que empadronemos perdón empadronamiento y pedir castillas de sanidad tú eres consciente y mira al aula porque te lo sabe y me va a mirar y me va a decir sí muchos niños no están con la cartilla aquí y eso nos imposibilita y eso nos imposibilita poder tener más sensibilidad ¿es cierto o no es cierto? pero no es imposibilita no no nos permite tener más horario porque si tuviéramos toda la gente que vive en Villamantilla con cartillas en Villamantilla teníamos más derechos a poder exigir más cosas otra cosa que con lo que tenemos nos van pero es verdad que no tenemos chavi lo que quiero saber es que se os va a dar el tema de servicios de urgencias sé que se están hablando de los servicios de urgencias en muchos municipios en la Sierra Oeste y quería saber si todos nosotros hemos hecho servicios de urgencias y dónde mira Martín esa es la cuestión Ricardo alguna cosa más si yo quería un poco ordenar la situación y hacer un comentario a Laura no me ha gustado que diga que sabemos donde vivimos y los imposibles y voy a decir por qué aquí tuvimos un alcalde y pensaban que estaba loco porque iba a ser una casa de la cultura grande y la hizo y se ha quedado pequeña y pensaban que estaba loco por hacer el colecto que hizo y le hizo y tuvo la nariz de sacar para adelante las cosas hay que trabajarlas aquí la única propuesta que se trae es instar instar significa solicitarlo solicitarlo creo que no es ningún pecado ninguna locura ni nada por favor no me moleste por favor no me moleste no me moleste si hubiese sido por eso esos imposibles no estarían como están ahora el colecto que hay y la casa de la cultura que habito los imposibles hay que trabajarlos los imposibles hay que trabajarlos y le voy a pedir una cosa cuando yo no sé los demás lo que pensarán pero cuando traigo una propuesta bien sea de trabajo del equipo que lo formamos o bien sea de los vecinos pido respeto pido respeto ¿vale? usted ha dicho que esta propuesta no es realista yo no es realista siendo yo me comprometí me comprometí como concejal en traer esta propuesta aquí está y yo no voy a ser el que va a faltar el respeto y lo que sí que me digo es que no queremos trabajar no queremos trabajar los imposibles no existen hay que trabajar vale hay que trabajar ha terminado usted ¿va a votarlo? no termino yo no termino yo vale pues que ahora termino usted ahora termino usted después de yo terminar nadie nadie y se trabaja y se trabaja y hemos tenido reuniones y de hecho hemos tenido reuniones y hemos tenido reuniones con el hospital de Sevilla Las Nuevas para ver las dotaciones que va a tener y estamos encima de ello usted no lo ha venido y estamos encima de ello y yo lo he tenido y yo estoy ya ¿cómo que no? ¿dónde está el papel? ¿qué papel necesito yo si hablo directamente con el consejero? ¿qué papel necesito yo? ¿usted curra? ¿usted curra? ¿sí? ¿sí? ¿quiere que lo diga? ¿quiere que diga cómo le ha utilizado? siquiera la voti no se utiliza a la gente no se utiliza a la gente aquí hay vecinos que aquí hay trabajo aquí hay trabajo y eso no lo necesitan los vecinos que no que no lo necesitan los vecinos pasamos a votar la moción pasamos a votar la moción votos a favor de la ausencia votos en contra de la ausencia segunda votación votos a favor de la ausencia votos en contra de la gente se aprueba por el voto de la vida pasamos a la ruegos y preguntar se rechaza por en ruegos y preguntar vale primer ruego no incluimos al partido en este caso podemos le dejamos la acción pero consideramos consideramos que es un índice de impuestos pero y lo planteamos desde el partido socialista la economía la política es más neoliberal yo creo que voy a incorporarla podemos directamente sin consulta no también pero a ver proponemos desde el partido socialista y el grupo municipal ciudadanos que se estudie la propuesta de la disminución de la cota impositiva que tiene de aprueba en este caso el ayuntamiento del impuesto de bienes y muebles justificándolo evidentemente la situación económica en la que nos encontramos en estos momentos en el número de solicitudes de accionamiento y de tratamiento en el y la metida además tiene un coeficiente un impuesto en este caso en comparación con los servicios que reciben los usuarios y desde el punto de vista del coeficiente es alto para los que pagamos del impuesto de bienes y muebles por lo tanto si no solo proponemos que se rebaje el IBI sino que nos ponemos a disposición de todo el equipo técnico de interventores conocidos y por conocer para poder estudiarlo justificativamente tenemos un estudio hecho con las últimas liquidaciones del ayuntamiento 2018, 2019 2020, 2021 2021 con el presupuesto que presentamos cerca en el 2022 tenemos un estudio de lo que conllevaría una pequeña rebaja y lo que tiene que ser es que entendemos que en este caso está suponiendo un esfuerzo para muchos vecinos y que además la situación es problemática y difícil y en este caso solicitamos que se ponga en marcha ese estudio y que directamente se intente no con modificaciones sino directamente progresivamente que se modifique el valor de volumen o ser progresivo no hay ningún problema sobre el valor de los bienes ¿Dónde está? Primero Primero ruego contestación y lo que quieras Segundo ruego somos conscientes hoy como en todos los plenos no existe la concejal de la educación somos conscientes de la problemática que está existiendo de bullying y de bullying sobre todo en el CERISO no es un caso ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 6 ni 7 ni 8 ni 9 ni 10 somos conscientes por las reuniones y las preguntas en la GASUR de que en este caso somos un punto rojo de situación por número de alumnos estamos en lo más alto de casos de 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 toda la Comunidad Madrid somos conscientes de que es una situación muy difícil no hay víctimas ni verdugos debemos entrar en ese problema somos conscientes de hasta que nivel el Ayuntamiento puede influir en la parte en lo que está situando pero robamos el Partido Socialista primero cuál es la estrategia desde el punto de vista municipal para corregir los casos de bullying en el colegio y en el CERISO al igual usted me contará es que no tiene estrategia otros ayuntamientos no tienen competencia hasta puedo decir 8000 8000 aquí en cápitos donde hacen competencia en la parte educativa fuera de lo que es el ámbito escolar aquí también lo hacemos bueno pues desconocemos completamente todos incluido el Consejo Escolar cuál es el tratamiento del Consejo Escolar y para nosotros en este caso nos parece un tema súper urgente podemos decirle que hace dos años se fueron seis niños del colegio este año se han ido cuatro niños y la situación es muy importante y problemática evidentemente usted en breve nos dirá que van a hacer el edificio nuevo del CERISO con lo cual no me parece que es un boom electoralista y ese tipo de cosas pero yo no quiero entrar en ese problema me preocupan los niños y me preocupa la situación evidentemente para mí vuelvo a decir ni hay víctima ni verdugo aquí lo más importante es que esta ecosistica es un problema evidentemente y no es un problema para que ya son sino para todos los niños que vienen y estamos muy preocupados el robo no está en grande hay un robo y una pregunta que tú contestes vale tercer robo somos conscientes el partido socialista ni una ni dos en aquellos plenos que se ha convocado bueno le faltaba decirle que agradezco que no nos haya tenido en cuenta el partido socialista cuando convocó los plenos extraordinarios en agosto y cuando en muchos de esos puntos eran preguntas que siempre le hacíamos como que vamos a hacer el alta el PIB y ese tipo de cosas usted nos dijo que no habrá plenos en agosto y por motivos de salud y motivos personales este equipo de ciudadanos pide perdón a todo el mundo por no poder asistir en el mes de agosto pero es que nos dijo usted que en agosto no habrá plenos en el primer pleno sí, sí pero los ha convocado usted en el primer pleno en el primer pleno lo pone además lo pone con palabras en el acta además lo pone se aprueban los plenos ordinarios y se entiendará que nunca un pleno extraordinario sea en el periodo vacacional de agosto joder perdón agosto y usted sabe de mi mano de mi palabra que le dije por favor no lo pongas en agosto que es que por motivos personales que usted es consciente de lo que es no podía venir de ninguna manera ya, ya si usted me justifica que eran urgentes veo el acta veo el acta como acabo de leer el acta digo es urgente es urgente ¿cómo? es más urgente es lo de los llevamos tres años que no lo hemos instalado o sea es decir vamos no, luego la cuestión viene por este motivo hemos preguntado entre plenos y le hemos dicho que por favor que qué pasaba con el servicio que estaba prestando recogida de exilios de recogida de exilios que era deficiente que cuál era el planteamiento no, no no me contesto nada no diga la mentira sino que está clara no diga dónde he estado en este pleno no lo he oculto al punta del general claro es que el problema está que yo va a este pleno cuando ha habido dos plenos extraordinarios se supone que usted tenía que haber entregado las respuestas en los otros plenos extraordinarios y no le entregó porque ahora dirán solo entrego los plenos extraordinarios pues cada vez cambia de juego no sabemos a qué juego jugamos porque yo si me hubiera tenido hoy la pregunta y le digo hoy, hoy mismo tengo más de 100 fotografías de los últimos 100 días donde todos los días hay todos los contenedores llenos y saca las fotos a la gente que actúa mal también bueno a ver el problema fundamental Tony es no hay que culpabilizar el servicio se está prestando mal y hay que acercar no, no, no vamos a ver Tony si están permitiendo que una empresa primaria esté utilizando algunos contenedores para su propia gestión de exilos hay que estar utilizando no se permite ah bueno no se permite ahora con la empresa privada se habla con la empresa privada segundo si has quitado un contenedor por la decisión que se haya tomado y en otro sitio se ha metido dos y en ese sitio justo no, hay varios sitios como ese has quitado los contenedores de la gestión de exilos y has mantenido y madre y madre con la gestión normal con la gestión normal de ese punto o sea cuando no cuando no lo utiliza la empresa hay tres puntos no hay tres puntos calientes en la hora tres puntos calientes que los tengo si tengo la forma todos una cosa una cosa en algún momento bueno además si está utilizando no voy a no voy a se está utilizando se está utilizando esos puntos no solo ese sino varios puntos como punto limpio tiene el ayuntamiento planteado bueno ese punto limpio porque no era punto limpio pero no tiene el ayuntamiento planteado volver a tener un punto limpio o no nunca tuvo un punto limpio nunca lo tuvo bueno y es una propuesta que nosotros hemos traído y que el ayuntamiento del partido popular y de todo Ismael no está digo no estamos en no sabe no estamos en determina el robo mi pregunta sigue diciendo tiene pensado ampliar el número de contenedores hacia mira otra de las cuestiones que no viene en el mundo ya está ya está poniéndolo si no lo dan cuenta hoy se ha tenido en cuenta una de las condiciones que se está prestando en muchísimos ayuntamientos que es la pre-recogida que es la pre-recogida que usted seguramente lo ve los plegos que es que hay un servicio anterior que va primero y quita todo lo que tiene en el contenedor lo hacemos no lo hacemos que lo hace nuestro sotegadido eso lo hace un día a semana que no pero que todos los días se tiene que hacer la empresa pero si lo tiene que hacer la empresa que no no lo tiene que hacer la empresa eso no están los plegos vale que no está los plegos es suícito incorporar a los plegos que no que no que no se lo topo en los plegos no se lo topo en los plegos pues no se pues este que es lo que el ayuntamiento lo incorpora para que se os elice el instante por favor lo tienes contestado y los contenedores si no los han puesto hoy seguramente que en tu y mañana están puestos oye ya te lo estoy contestando oye ya te lo estoy contestando por si tenemos una cuestión es lo de los desfiliadores no lo hacemos con los contenedores de hecho en Villanova y en Villanova ya están puestos los nuevos los nuevos vale cuarto hemos el partido suciente bueno en este caso todo el equipo y hemos visto que hay una todo el equipo es un equipo de la formación es un equipo el teco y hasta delanteros tenemos y hemos visto que si nosotros nos sentamos antes de dos si no está muy bien el que se denunciaba en su momento y ahora se sienta amigablemente ¿a quién? aquí es que como antes te ha dirigido a ellos ahora no los ha ocupado ahora es estar donde es un grupo municipal que soy de esta no, no, es que ha dicho compañeros de partidos es que antes también te ha referido a compañeros no cuando haces compañeros de la oposición la primera moción te ha referido a compañeros compañeros de la oposición vale pero el que se tiene que ser bueno vale vale bueno la cuestión que es mucho más sencillo entonces hemos visto que hay que se ha planteado una variable de actividades para la infancia nuevas que se plantean la primera o sea ¿existe algún tipo de despidiente de contratación del espacio público de concesión hay algún acuerdo hay algún convenio con la entidad restataria pregunta ¿existe alguna relación directa de los socios de la empresa y alguna persona del alentamiento del equipo de gobierno pregunta concreta nada más pero el proceso de ¿existe algún tipo de reacción directa de los socios de la empresa con algún de los de las personas del equipo de gobierno Ricardo a ver bueno empiezo por las por las preguntas la metero parece que ya la he contestado pero a día a día de hoy a las 8 menos 5 sigo sin tener respuesta en el pasado pleno le pedimos que nos enviara un documento que una trabajadora había solicitado que enviase a los partidos políticos el documento no lo hemos recibido todavía eso es ajeno a lo que puede usted contestar el documento seguimos sin estar contestando es que no está no es que esté contestado está sin recibir todavía el documento por lo tanto está incumplido recantilado siga no se ponga nervioso no se ponga nervioso estoy súper candido no se ponga nervioso siga por favor no se ponga nervioso entonces seguimos sin recibir el documento ese documento hace referencia a otro documento en el cual se inculpaba a la trabajadora de algo que no sabemos que es exactamente pero si que le decimos que queremos el documento que nos tiene que enviar solicitado y el documento al que se hace referencia en el cual la trabajadora se ve obligada a defenderse entonces queremos los dos documentos porque usted tiene que cumplir el reglamento no se si lo sabe aunque se lo pase por ahí lo tiene que cumplir ¿vale? si la pregunta es cuando nos lo va a proporcionar seguimos los dos documentos por favor y vos cenata los dos documentos el documento que envía el senato es una pregunta tú puedes hacer costar y hacer lo que yo estime oportuno el artículo de ruedas y preguntas si tendrá que poner el que que tú pones el ruedas cuando la pregunta lo expones pero yo quiero que tome acta pero si es que en el acta no puede pero lo tienes tan recuento no 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 escucha pues si está puesto se va a poner lo que usted haya puesto exclusivamente pues ya está no se preocupe si está puesto venga siga siga sigo usted leyendo bueno más cosas en el pasado pleno le volvimos a pedir que nos enviara un montón de registros que le enviamos por escrito y sigue sin contestarlo ¿vale? sigue sin contestarnos a los escritos eso no es contestar en el pleno es contestar por escrito y se los voy a leer otra vez por si acaso se les han olvidado el expediente de la fiesta del año 2019 no detenemos el informe de la empresa que realizó los trabajos para usted relacionados con los puestos de trabajo del ayuntamiento que pagamos todos los vecinos el recurso de reposición de las bases del concurso del consercio vigilante pero no solo el que hemos presentado nosotros sino el que han presentado vecinos que usted sigue sin contestar reviéndose tan bien pasado el reglamento por ahí por donde usted bien se los pasa las directrices para incluir las propuestas y las mociones de la oposición en el orden del día de nuevo otra vez que está sin contestar está sin contestar está sin contestar está sin contestar es que como usted no se le da la respuesta usted abre la tontería que quiera decir no para que más te cuidado te cuidado te llamo una vez al orden cuando va a dar nula la votación realizada por el alcalde y el concejal de seguridad en el informe apalado por el informe del secretario interventor este tema también usted financia no se preocupe no se preocupe no se preocupe vale no se preocupe cuando va a dar por nula la votación que hace usted y el concejal de seguridad listando y haciendo caso al informe del secretario interventor vale vamos a ver más cosas decretos que tiene usted que no nos lo quiere pasar la copia no sabemos que esconderá entendemos que esconde algo porque siempre que no la documentación esconde algo no 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 los tengo no los tengo le pido explicaciones de determinados decretos explicaciones facturas pagadas facturas que no ponen aquí y eso usted no lo ha dicho quiero que me lo diga madre mía y padre mía vale y también le preguntamos por qué no contesta usted al profesor del pueblo todas las cuestiones que tiene pendientes también vamos a ver ruegos ah pero perdón 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 le preguntamos le preguntamos en el pleno anterior y a día de hoy como no contesta como no contesta pues le volvemos a preguntar cuál si está siendo investigado este ayuntamiento o si está siendo investigado usted la información que tenemos nosotros es que sí de hecho el portavoz del partido socialista le indicó y parece que usted hizo una afirmación y que estaba esperando que veníamos a ver si era culpable o no era culpable eso fue una conversación que vienen entre ustedes que revisando el vídeo pues entonces parece ser que eso pero no lo contesta ¿y los defensores del pueblo que se han cumplido? el defensores del pueblo son todo el tipo de la todas las las aplicaciones que se han pedido la referencia por favor la pregunta se la hace usted después no 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 continúa con las preguntas por favor vamos a ver le rogaría le rogaría que cuando se trae un expediente al pleno se trae en condiciones sin informes negativos sin tener que repetirle por tres veces y por tres veces como lo que ha pasado con el tema de la de la de la de la fuerza de pasos de instituta vamos a ver usted es el primer pleno que viene aquí diciendo que estaba todo perfecto aquí no lo dijo estaba todo el expediente completo estaba todo perfecto y ahora resulta que es el tercer pleno que no se vote y que viene el puto pero es que los plenos de agosto y yo he votado en contra de un acta no por nada evidentemente no estaba pero es que no puedo estar de acuerdo en un acta cuando al pleno se va a leer ¿por qué? porque no se está incendiñendo a las ruedas y preguntas usted que sabe no, no se está incendiñendo usted que no pues ciñase usted a las ruedas y preguntas no, 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 no usted no puede leerlo pero no puede usted ¿me dice si tengo que leer o puedo hablar así y leer? por favor tengo un poquito de pregunta segunda llamada entonces ciñase a las ruedas y preguntas bueno entonces que haga usted el favor el ruego el ruego le haga usted el favor de entrar al pleno los expedientes limpios sin informes negativos sin informes negativos sin informes negativos los dos plenos las dos venían con informes negativos los dos ese es el motivo por el cual he votado en contra los dos venían con informes negativos porque no se usted se piensa que esto de los plenos es aquí da igual lo que se traiga y la muestra está en el tercer punto aprobación perdón en el segundo elección después de par sustituto del 9 de diamantino de 1044 es la tercera vez que viene a pleno usted se toma los plenos y crea la documentación a medias nos engaña ¿qué ha pasado? ¿acemos un expediente? ¿es lo que está solicitando? no, no está solicitando yo le hago un ruego usted tranquilo le hago un ruego le hago un ruego le hago un ruego le hago un ruego ya que lo ha robado usted abrimos lo hagamos notado y abrimos el correspondiente al expediente a solicitud del señor Ricardo lo abrimos que usted haga lo que se tiene siga siga por favor con las preguntas yo le hago por favor sigue en el expediente también quiero que se abra el expediente referente a todos los informes negativos que trae expedientes al ayuntamiento señor Alcárez siga siga en la misma investigación siga 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 con los expedientes siga con los ruego le ruego que en ese proceso de investigación incluya todos los temas que vienen con informes negativos de su expediente de los dobles vale espero que lo haga no solo a que usted le interesa no solo a que usted o dame útiles a mí ahora siga usted con las preguntas pero espero que lo haga siga usted con las preguntas espero que también siga usted con las preguntas los informes siga usted con los ruego sin preguntas ya es terminado ya pude expresar Xavi no, yo estoy muy tranquilo si, a ver una cuestión Xavi, ¿vas a entregar las preguntas por escrito? no ¿ahora? ¿cuándo salva? no debería de tenerlas y presentarlas pues escrito ah, vale es que es una cosa que ya dijimos desde el pleno que se entrega así ¿no se puede hablar independientemente de eso? ¿hablar si se puede en un pleno si se puede en un pleno si se puede en un pleno no, no, hablar si pero yo con una pregunta me llega no quiero que os diguren porque como no me la vas a contestar no, pero por hoy la pregunta tiene que ser muy completo para que se haga sí, va a ser completito además mira, dos no van dirigidas a ti si no te van a los compañeros concejales electos de lo que también te va pero eso se hace al final al final estamos no, no eso es ya que juega el pleno no, no, no un pleno sería no si, si, si un pleno se viene se puede preguntar a otro concejal pero luego se puede preguntar yo puedo preguntar a otro concejal desde la oposición y a otro no, 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 no así de fácil así de sencillo la primera sí que es para el ayuntamiento desde Podemos y Llanci así que nos gustaría saber si son deudas a empresas recetadas y propiedad de algún miembro del concejal actuales del Partido Popular vale es una de las cuestiones porque estamos viendo que hay personas del ayuntamiento a vecinos que bueno que también tendrán sus deudas pero bueno no son concejales no están siendo electos siguiente pregunta y además son y comparativamente a veces ridículas frente a eso me parece que es un clarísimo caso de conjunción siguiente pregunta y la siguiente pregunta es ¿qué preguntas no responde el señor alcalde al defensor del pueblo? una cuestión no, no, no ahora, espérate las ruegos y preguntas se dirigen a la alcaldía si no que te lo comente el secretario no es a cualquier puede ser a la alcaldía o a cualquier miembro no a los demás las preguntas se responden si preguntan a la alcaldía si la alcaldía es una David Pérez López la alcaldía por qué concejala David Pérez López entonces siguiente pregunta al concejal de Ciudadanos y a Martín porque creo que por lo que ha dicho ha presentado algún escritor las preguntas que las preguntas que no responde el señor alcalde al defensor del pueblo nos puedes decir cuáles son por favor me gustaría escucharlas y también me gustaría y esto también supongo que a lo mejor no podemos contestar Ismael es porque está siendo investigado o supuestamente investigado el señor alcalde en el consejo tiene un minuto para contestar un minuto lo que le están reclamando es el tema de la abstención tanto del alcalde como del concejal cuando se hizo la comisión de investigación que deberían haberse abstenido por el informe que estaba de Secretaría de Intervención entonces al no cumplir el reglamento le están instando a que conteste no cumplir el reglamento lo dice Ismael Ismael ya por tres veces no por no contestarte pero quiero decir yo creo que es una cuestión privativa del alcalde no es política es política no es privativa no, no cosas privadas yo no puedo de cosas privadas yo no me importa la vida privada está contestado Ismael Ismael te lo voy a hablar está contestada en la pregunta que va o sea que ahora lo voy a dar y lo vas a poder leer no, eso no significa que la pregunta está investigado está investigado políticamente políticamente acciones como alcalde cuestiones que tienen que ver con de la cámara de cuentas cuestiones que tienen que ver con fiscalía que se ha quedado con el ayuntamiento todo personal con eso no se ha subido a pecado cuestiones que tienen que ver con las cuentas del ayuntamiento contratos laborales de los ayuntamientos vale pues te contesto te contesto porque vienen las respuestas Ismael ha dicho ya el tribunal de cuentas que no hay la cámara de cuentas que no la cámara de cuentas que no la cámara de cuentas ha dicho que hay el tribunal de cuentas ahí no tenéis la respuesta o sea que no hace falta que lo diga ha dicho que no hay no genera ninguna responsabilidad contral y eso ¿tienes? ¿y eso a quién hace referencia? ¿elbl discípulo también? al ayuntamiento no no ¿a secretar interpretó que sería? al ayuntamiento el procedimiento sigue el procedimiento sigue no enganye no engane no enganye parte ya contabla la tiene el procedimiento y el tesorero no al ayuntamiento Sigue, 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 sigue el procedimiento, sigue, usted lo sabe, por eso no nos da lo que le estamos pidiendo. Sigue, y ahí lo tenéis, y ahí está la resolución. Pero además, no te lo dejo que tengas la resolución, si lo tienes, ¿eh? Por eso cuando la tengo, le digo que es responsabilidad contable, es decir, secretario, impulsador y tesorería. Usted no es responsabilidad contable, no sé si lo sabe. Es que usted no es responsabilidad contable. No engañe y no desvíe. No engañe y no desvíe. No engañe y no desvíe.